Buenas noches gente, soy Ikeocé, este es el primer video sobre los juegos de Playstation Plus para el mes de enero y vamos a hacer uno cada mes gente, bueno, sin más preámbulo, ¡corre video! Para empezar tenemos Shadow of Storm Rider, que salió inicialmente el 12 de septiembre de 2018 un videojuego de acción y aventura desarrollado por Eidos Montreal y distribuido por Square Enix Vive el momento que define a Lara Croft cuando se convierte en la saqueadora de tumbas en Shadow of Storm Rider Domina la selva mortífera, supera tumbas aterradoras y preserva en el momento más oscuro de Lara cuando debe apurarse para salvar al mundo de un apocalipsis maya Me parece que este es el mejor de todo, estará disponible para PS4 y PS5 De segundo tenemos a Grickfall Es fecha de estreno original, 10 de septiembre de 2019, es un juego de rol de acción desarrollado por Spiders y publicado por Focus Home Interactive Zambuye tiene esta experiencia de rol fundamental que te hará explorar nuevas tierras desconocidas a rebosar de magia y repletas de riquezas, secretos perdidos y criaturas fantásticas Forja el destino de este nuevo mundo con diplomacia, engaño y fuerza y se parte de un mundo vivo y en evolución Disponible para PS4 y PS5 Y por último tenemos a Man Eater, fecha de estreno original, 22 de mayo de 2020 Es un juego de rol de acción desarrollado y publicado por Trickwire Interactive Experimenta la fantasía de poder y definitiva como el mayor depredador de los mares Un tiburón aterrador Man Eater es un RPG de acción de mundo abierto para un jugador donde tú eres el tiburón Comenzando como un pequeño cachorro de tiburón Tendrás que sobrevivir al inhóspito mundo mientras vas comiendo y trepando por el ecosistema Noticia a destacar, solo disponible para PS5 Así que gente, los que piensan actualizarse ya va llegando el momento poco a poco Bueno gente, estos son los juegos que tenemos disponibles para la Playstation Plus Enero 2021, bueno ya saben, ya hay juegos exclusivos para PS5 Bueno gente, viene el juego de los juegos de gol Así que esperamos su like y que sigan el video Nos vemos en el otro mes ¡Saludos!